El viento de el Viento de la Paz Muy bonita Muy bonita Qué bonita Qué bonita No se haces un poco No porque vienen algunos dos días a los lados que vienen a ese lado Si el viento te viene de copia a los dos lados, ya están Ahora, bueno, salgamos ahí Pero si vienes el viento de ahí hace un minuto turístico, es todavía peor. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo vídeo? Sí. O sea, ya nunca se vídeo. ¡Hola! ¡Hola, caracola! ¿Mira cómo se pone nervioso? Estamos aquí. Estamos aquí. El capitán del barco del lago de Estén. ¿Para que nos puedes decir al respecto? ¿Estás el capitán del barco? Al respecto. Hay que ver con el respecto. Cariño, para de grabar.